... Bienvenidos a 360 grados, una audición global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy 360 hablando de un controvertido político detenido por el carrusel de la contratación, que al parecer, gracias al paro judicial, estaría a punto de recuperar su libertad. Samuel Moreno Rojas, por vencimiento de términos, falta de garantías en el proceso, un juez de Bogotá tendrá que decidir si avala la petición de Moreno o si mantiene su detención en la estación de carabineros de Bogotá. ¿Qué significa que Samuel Moreno quede libre y que tanto el paro judicial está dejando a presuntos culpables en las calles? Hoy debate aquí en 360. Y nuestro segundo tema de la noche será la convención del partido de la U, que de ser un supuesto espacio de diálogo político, se convirtió en un cuadrilátero entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe. Con discursos cargados de críticas, Santos y Uribe se lanzaron dardos e incluso insultos. Quieren en realidad, y la gran pregunta es, ¿quién es en realidad el dueño de la U? ¿Quién tuvo la genial idea, además, de llevar al líder de la oposición a la convención del partido del presidente? Y ante todo, ¿qué tan dividida quedó la U después de esta convención? Lo abatiremos aquí esta noche. Y el tercer debate de la noche serán los comunicados de este fin de semana enviados por las FARC, donde hablan del asunto intrascendente de las víctimas y piden un mejor cubrimiento de medios para el proceso de paz. Las FARC lanzan nuevos cuestionamientos al alcance de la agenda de negociación pactada con el gobierno. Bueno, afirman que el asunto intrascendente de las víctimas no puede afectar lo ya acordado en Cuba y piden un cubrimiento mediático más acorde a la realidad. ¿Qué hará el gobierno Santos con estas solicitudes? Aquí lo discutiremos en minutos con sus invitados. No se vayan, ya venimos con ellos. Y empezamos de inmediato el debate y para eso le doy la bienvenida a nuestros invitados en este primer bloque al senador Luis Carlos Avellaneda y a la concejal también Angélica Lozano. Pero antes de entrar en materia, bienvenido senador, qué gusto que nos acompañe como siempre. Muchas gracias, muy buenas noches, buenas noches para toda la teleaudiencia. Señor Jal, qué gusto. Buenas noches, qué gusto volver y hablar de temas que nos importan y afectan a todos en alguna medida. Miren, tengo que meter la cucharada porque hemos estado todo el día y esto es algo además que tiene un propósito especial antes de que entremos a hablar de lo que ha sido el paro judicial. Y por supuesto también lo que implica esto para el exalcalde Samuel Moreno y otros casos. Hablar de Sandy, porque Sandy en este momento está a punto de tocar tierra en los Estados Unidos y esta mega tormenta tiene unas implicaciones muy grandes en el contexto, efectivamente. Algunos la llaman la tormenta perfecta, es decir, cumple todos los requisitos en el caso de lo que significa. Y aquí estamos viendo nuestra cadena aliada Fox, está mostrando exactamente las imágenes, esto es cobertura mundial de lo que está pasando con Sandy. Realmente, no solamente es la velocidad, la amplitud y donde va a golpear en el estado de New Jersey esta tormenta, sino que además viene una capa de viento frío que se une a este huracán y lo convierte en una tormenta perfecta. 9.30 debería de estar pegando, según los últimos reportes, en Manhattan. Y por lo que hemos visto durante el transcurso de todo el día, se ha ido desocupando todo Nueva York, especialmente Manhattan. Y vamos a estar durante esta noche interrumpiendo en cualquier momento nuestra programación porque nos parece muy importante esta cobertura. Además, que nos están viendo todos nuestros aliados en Comcast en los Estados Unidos. Y para nosotros es importante, sabemos que hay una gran colonia hispana que nos ve nuestra señal en los Estados Unidos. Bueno, abordemos el tema de fondo, porque acá hay algo que tiene una gran composición desde el marco jurídico. Evidentemente, hay unas solicitudes desde la rama judicial que ustedes me dirán si son justas o no en lo que están pidiendo desde el sector judicial. Pero la connotación se va a otros niveles, porque lo que estamos viendo es que se está viendo ya que personas, por vencimiento de términos, pueden quedar en libertad. ¿Cómo ve usted lo que implica en el caso específico del exalcalde Samuel Moreno Rojas que quede en libertad debido a este paro judicial? Bueno, Bogotá fue víctima y con él todos los bogotanos y la confianza en lo público del saqueo de recursos públicos por un cartel orquestado y está imputado como cabecilla de esto el exalcalde Samuel Moreno. El paro judicial le viene a convenir a un personaje como él y a otras personas, pero también el paro judicial afecta al ciudadano que tiene un lío con un vecino por una plata, por una deuda. Entonces es un tema que nos afecta a todos los colombianos en distintos pleitos, pero para este tema de Bogotá y la corrupción sería gravísimo, porque de quedar en libertad Samuel Moreno en los próximos días, no sé la fecha exacta porque esto tiene reserva, primera semana de noviembre, sólo podría volver a tener detención si hay hechos nuevos. Por ejemplo, si al quedar en libertad él incurriera en manipulación de pruebas, manipular testigos, pero sería sólo por esos hechos nuevos que podría proceder de nuevo la detención, de modo que perdemos todos, pierde el acceso a la verdad, que bien lento que va. Senador, usted ha sido una de las personas que primero denunció este hecho, denunció este carrusel, denunció lo que significaba esto para los bogotanos, para el país y el tema de la corrupción en Bogotá. ¿Cómo recibe usted, por ejemplo, esta noticia? Que debido a un paro judicial, la persona que estaría siendo uno de los cerebros de esto, queda en libertad, una negligencia en la justicia. Bueno, primero hablemos del paro. Yo soy de la convicción de que, de acuerdo con la actual Constitución, la huelga es un derecho de los trabajadores, y que en el tema de los servicios públicos requiere una regulación especial, es decir, aún en los servicios públicos puede haber huelga. Lamento que el Congreso de la República no haya querido hacer una regulación sobre este tema, como no la ha hecho sobre otros importantísimos temas, temas de democratización de tierras, el tema del dictar un estatuto del trabajo. Hay muchos temas en los cuales el Congreso no ha cumplido unas órdenes del Constituyente Primario. Yo cuando estuve en la Comisión Séptima propuse que reguláramos el tema del derecho de huelga, y nunca fue regulado. Ahora bien, la causa que ha motivado el paro es una nivelación salarial ordenada en la Ley Cuarta de 1992. Llevan 20 años. 20. Exacto. Llevan 20 años. Ley Cuarta de 1992 se ordenó. Esto no es de la noche a la mañana. Y esto se ha ido aplazando. Y entonces, cuando uno mira las tablas de salarios de magistrados abajo al juez municipal, pues uno encuentra que hay unas brechas inmensamente grandes, por eso hay que ordenar una nivelación. Digamos que entonces el paro tiene una justificación, porque todos los sucesivos gobiernos después de despedir la ley, pues han incumplido con eso que ordenó el legislador. Y ese argumento, senador, pocas personas se lo discuten. Bueno, el gobierno, por supuesto, hasta ha reconocido que en eso ha habido una injusticia. Se ha debido tomar medidas a fondo. Y evidentemente con la rama judicial. Pero le voy a decir esto. Mira, cuando estuvimos discutiendo la reforma a la justicia, la fallida reforma a la justicia, o sea, mediante un acto legislativo, uno de los temas importantes para mí es el tema de presupuesto. Yo decía siempre, este es un problema de presupuesto, esto no necesita reforma ni siquiera constitucional. Si nosotros abordamos un tema presupuestal, nosotros le damos las herramientas a la rama judicial. Porque ¿cuál es el principal problema que siente el ciudadano de a pie? Que hay congestión judicial. Y esa congestión judicial lleva a que los procesos se demoren mucho y eso genera impunidad. Si uno resuelve el problema presupuestal, entonces podemos tener más jueces, podemos tener más despachos, podemos tener mejor tecnología. En consecuencia, digo, se reduce a un problema presupuestal. ¿Cuál era la fórmula que nosotros planteábamos? Nosotros dijimos, pues, constitucionalicemos el tema del presupuesto de la justicia. Nosotros propusimos 2.5% del total del presupuesto debe ir para justicia. Esa fórmula no fue acogida. Dijo que eso no se debía constitucionalizar y que el porcentaje era muy alto. El gobierno presentó una fórmula. Dijo, vamos a poner a crecer el presupuesto 2% sobre el presupuesto del año inmediatamente anterior. Y, además, le damos la inflación causada y le damos 2 billones de pesos en 6 años. En total, teníamos un crecimiento del 5%, 3 por inflación, más 2 de crecimiento real, 2 puntos de crecimiento real. Para mí, insuficiente eso. ¿Qué se hizo en el presupuesto de 2013? Esa reforma se cayó. Sí, eso ya no estaba. Cuando se cayó la reforma, el gobierno nacional dijo yo le voy a cumplir a la rama jurisdiccional lo que dije en la reforma. Y no lo cumplió para 2013. Solamente le colocó el 2% de crecimiento real y no colocó los 2 billones de pesos en 6 años. Es decir, no colocó para el 2013 333.333 millones de pesos. Acá hay un tema de fondo. Perdóname, entonces concluyo. Si el gobierno hubiera cumplido con esos 333.000, nosotros podríamos decirle a la rama jurisdiccional que casi en dos años, en dos años y medio, podríamos tener una nivelación salarial. Estaría nivelado. Pero el gobierno la propone ahora a 15 años. Sí, y evidentemente... 20 más 15, 35. Y en la zona judicial ha sido muy claro. Dicen, no aceptamos, no aceptamos. Pero el tema de fondo es que esto ya está llegando a unas dimensiones mucho más amplias. Porque llevamos ya 19 días en paro. Y lo que esto significa es que no solamente es en el tema de las audiencias. Estamos a punto de ver una descarcelación masiva. Usted lo puso muy bien en el ejemplo. No se trata únicamente de hablar de una figura como Samuel Moreno. Mire, ya dejaron en libertad a dos presuntos asesinos de un joven que murió asesinado por robarle un celular. Es un caso dramático. Eso es dramático. Si uno lo pone en la misma coyuntura, eso sencillamente pone el talón y la piedra donde es y el punto donde es. Esto nos puede llevar a que una medida de presupuesto con una rama judicial que tiene derecho a ese aumento salarial desde hace 20 años, porque eso no es nuevo, va a poner la justicia a colapsar. ¿Qué piensas usted al respecto? Porque ese es el tema también de fondo. Estamos en una tensión de derechos. El legítimo derecho a la protesta de unos funcionarios públicos maltratados, ignorados durante 20 años, es que el juez municipal, el que hace la justicia en mil municipios, máximo llega a ganarse 3 millones de pesos. Ah, pero un asesor del procurador, de esos que vienen a ser cuñados del magistrado de la corte, se gana 24 millones de pesos. Usted lo está diciendo como de, mire, uno normal, un juez de circuito municipal, que están entre 4 y 6 y un magistrado, además que no tiene ni siquiera la misma cantidad de sentencias en el más mínimo, se gana 24 millones de pesos. Y más. O sea, los asesores del procurador, asesores de libre nombramiento y remoción, que ahí es donde han estado las cuotas para el nombramiento, la terna y demás, 24 millones. No le dan la cara al país, no juegan un riesgo con su vida, no tienen que impartir justicia. Entonces, aquí hay una brecha que es estructural, el senador lo explicó muy bien. Y estos funcionarios tienen derecho a la protesta, pero... Me toca interrumpirla, porque tenemos que hacer una pausa. Sandy, pero le debo la otra parte, porque los ciudadanos estamos viendo afectados el derecho a la justicia por el legítimo derecho de ellos a la protesta. Mire, vamos a una pausa la primera de esta noche, y ya regresamos para seguir debatiendo lo que significa el tema del paro judicial y, por supuesto, lo que puede ser una escarcelación masiva. Pero empecemos por los grandes nombres, como el exalcalde Samuel Moreno Rojas. No se vayan, ya regresamos. Regresamos a 360 grados. Usted quería agregarle algo, porque le interrumpía antes de irnos a la pausa. Muchas gracias. Entonces, la atención de los que están en su ejercicio del derecho a la protesta con la ciudadanía afectada en el acceso a la justicia. Estamos hablando de procesos de familia, de alimentos, civiles, administrativos, penales, y aquí aterrizamos al caso que usted nos invita, y es la corrupción de Bogotá. Los procesos tienen términos, y cuando un término, por ejemplo, para tomar una decisión es de 60 días, 20 días vienen a ser definitivos, 20 días vienen a ser la tercera parte, y 20 días nos pone a que probablemente el alcalde de Bogotá, exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, quede libre. ¿Quién pierde? Bogotá. ¿Quién pierde? Bogotá. ¿Quién pierde? Los bogotanos. Porque son señales bien lentos que ha estado el proceso. La fiscalía ha estado muy por debajo de su obligación. La fiscalía le debe al país una mayor celeridad y mayor rigor. Claro, estamos hablando de bandidos, y los bandidos no firman ni graban. Estamos entonces ante pruebas testimoniales, investigaciones rigurosas como las que, entre otros, adelantó el senador Avellaneda hace ya dos años. O sea, avanzaron más ciudadanos como Avellaneda que el aparato institucional de la fiscalía. Entonces, el proceso lento, curiosa y raramente lento, y ahora vienen a suceder hechos como el paro que le beneficia. Y lo que decía al principio, si queda libre, tendrían que suceder nuevos hechos, probarlos para que perdiera la libertad. Lo que necesitamos igual no es una detención preventiva, necesitamos es un fallo judicial en firme plata que le devuelvan a Bogotá parte de los cientos de miles de millones que robaron. Mire, este paro ya ha costado, según estimaciones de quienes son estudiosos del tema, ya más de 15 mil millones. Y esto va a seguir aumentando. Mañana están convocados, evidentemente, más marchas, más movilizaciones. Pero no solamente es ese. Mire, está el tema también del ex senador Juan Carlos Martínez, que también puede pasar exactamente el mismo tema frente a las acusaciones que tiene, por supuesto, fraude en las pasadas elecciones, en la gobernación. Es decir, veamos la complejidad del tema, porque evidentemente el senador usted lo ha puesto con unos argumentos muy sólidos. Dice, mire, la rama judicial tiene derecho a estos argumentos. Esto no es mentira, esto no es un invento. Pero ¿qué vamos a hacer para resolver este paro? Yo creo que el vicepresidente Garzón tampoco ha podido ser efectivo en la mediación que trató de hacer el fin de semana. ¿Qué cree usted que es lo que hay que hacer? Angélica, había puesto una frase bien importante, que vale la pena que todos los televidentes la empecemos a mirar. Tenemos dos derechos en pugna. El derecho de los trabajadores de la rama judicial a tener una nivelación salarial, que fue frustrada por el incumplimiento del gobierno, en su palabra, de haber colocado mayor presupuesto para esa rama. Por un lado. Y por otro lado, el derecho de la ciudadanía a que pueda tener una justicia pronta, cumplida, como lo ordena la Constitución. Si el Congreso de la República hubiera desarrollado el derecho de huelga, creo que no estaríamos en este problema, porque uno de los casos es que en materia de servicios públicos, siempre habrá que mirarse que se proteja del interés público. Y entonces, por ejemplo, la huelga que en muchas otras latitudes es permitida en la salud. Si dice, sí, ojo, pero usted no me deja de atender urgencias. Por supuesto. Porque pueden ir al paro, pero ustedes me atienden las urgencias. Y si ustedes no me atienden las urgencias, entonces yo les doy a ustedes el trato que... Ilegalidad. Exactamente. Ilegalidad. Igual hubiera podido hacerse. Esto lo llevo para lo siguiente. El sindicato de la rama jurisdiccional me ha pedido una entrevista, porque ellos saben que nosotros le trabajamos muy duro al tema presupuestal. Y bueno, estamos en la comisión primera, que es la comisión referida a la justicia. Yo creo que la rama jurisdiccional debe tomar una medida. Si quieren estar en su paro, estén en su paro. Pero, tomen una medida, es, miremos que un determinado número de jueces en esos casos de urgencia tienen que estar trabajando. Mire, ¿qué antecedente le estaría dejando a la rama judicial frente a un requerimiento que es válido? En este momento muchos colombianos lo entienden. Y dicen, exactamente, es un justo reclamo. Dicen, es válido. Pero en el momento en que empecemos a ver que esto, que ya se está convirtiendo en una realidad, está próxima a que esa validez no se empieza a perder. Esa reclamación que puede ser justa frente a la opinión pública, frente a lo que muchos colombianos están diciendo, empieza a perder un soporte y un apoyo muy importante. Puede tener un alto costo social y un alto costo para los manifestantes. La salida está en que algunos entren a trabajar ya. Hay mucha gente de la rama que quiere, que está dispuesta, pero a zona del judicial no los deja porque dice, perdemos fuerza. La realidad es que si personajes como esto, emblemáticos de la corrupción en nuestro país, emblemáticos de lo que no puede seguir pasando, Juan Carlos Martínez, por favor, para política, saqueo del valle, libre. Entonces, ojalá en los dirigentes del paro puedan encontrar una fórmula de mantener su legítimo reclamo, pero de no generar un daño sin quererlo a la sociedad. Así es. Yo creo que ese es el punto. Y yo desde aquí, desde estas cámaras en este importante programa, yo le hago ya el llamado a la rama jurisdiccional, a su sindicato, a que no priven a la sociedad de ese importantísimo derecho que es la justicia, a que no generen más indignación en la sociedad de la que ha producido toda esta gama de delitos que se cometieron en el carrusel de la contratación. Entonces, ese sí es un llamado importante. Yo no lo voy a complicar la vida, pero mire, usted que ha sido un juicioso estudioso de ese tema y que lo denuncio, ¿de qué estamos hablando? Muchas veces a los colombianos y a los bogotanos se les olvida las implicaciones económicas, lo que significa ese carrusel, el detrimento al patrimonio de los bogotanos. Esas son cifras. ¿Cuánto calculó esas cifras? Bueno, en alguna ocasión yo me puse a echar números. ¿Cuánto había costado la contratación aquí de la 26? ¿Cuánto había costado el contrato de la malla vial? En fin, muchos contratos estuvimos sumando y a mí me parece que la defraudación al tesoro público puede llegar a los 250 mil millones de pesos. ¿Usted se imagina hablar de 250 mil millones de pesos? Esa cifra que usted más o menos ha ido tasando y a números ligeros calcula y dice, es esto, que los responsables del detrimento patrimonial por 250 mil millones de pesos debido a un paro judicial vayan a quedar en libertad. ¿Lo que eso podría significar en el contexto de la misma opinión pública que ha estado tan adolorida, tan afligida, tan encima de este proceso? Bueno, claro que no coloquemos una alarma como tan allá. No digamos que la libertad va a generar una exoneración de responsabilidad automática. No, no genera una exoneración de responsabilidad automática. Significa que van a quedar en libertad. Quedar en libertad, cuando el juez determinó que debería haber ido a la cárcel, es porque él creyó que ellos tenían una capacidad de influencia muy grande en todo el aparato administrativo para alterar un sistema de imparcialidad en todo el proceso. Es decir, que podían estar alterando pruebas, que podían estar modificando versiones de testigos. En fin, ellos tienen un poder económico muy, muy grande. Ellos son muy poderosos. Son poderosos políticamente, son poderosos socialmente, son poderosos económicamente. Y tal vez la libertad, la privación de la libertad la necesitamos es para eso, para que no se altere el resultado del proceso. Mire, es que son cargos peculados por apropiación, concusión, cohecho, interés indebido para celebración de contratos. Es decir, esto no es cualquier cosa. Las razones que motivaron a la justicia a tener detenido a Samuel Moreno son la posibilidad de que el libre entorpezca el proceso, manipule el material probatorio, que se fuge y que sea un riesgo para la sociedad. El costo, si a causa del paro, él queda libre, es que nos envuelve en este riesgo. Y estamos hablando de un proceso complicado, porque es de poderosos, esto es de cuello blanco, esto es de alcalde para arriba. Mire lo lento que va el proceso, mire los intocables que hay. De modo que, y evaluando tanto testimonio, porque el grueso de las pruebas son testimoniales. En libertad se facilitan estas cosas. ¿Y en dónde está el punto delicado? El punto delicado está en la relación Samuel Moreno, Iván Moreno, Emilio Tapia. Emilio Tapia, en nuestro criterio, en criterio del alcalde de Bogotá, en criterio de Carlos Vicente de Rodo y el mío, es que Emilio Tapia era el hombre de confianza de Iván. Y como el hombre de confianza, era el hombre que sabía cómo se estaba sacando la plata del país, a dónde fue a parar, en qué cuentas. Él sabe eso. Por eso, en estos días, cuando se hablaba de un posible acuerdo entre fiscalía y Tapia, yo decía en el tuit que ojalá, ojalá que se diera ese acuerdo. Y ojalá que la fiscalía... Sí, porque es que en este momento, sí, muy importante que vayan a la cárcel, muy importante que paguen en cárcel el daño que le hicieron a la sociedad. Pero a los bogotanos, lo que más les interesa es que podamos recuperar la plata, que la ciudad sea restituida, porque si no, no vuelve a haber confianza. ¿Cómo es que la ciudad aporta vía impuestos, vía valorización, vía contribuciones, en fin, y espera las obras, y las obras no llegan? Y ahora que se presenta esto, hay una defraudación al fisco distrital, hay una defraudación a la confianza ciudadana, y entonces no aparece la restitución a la sociedad. Estamos en... Fueron, o sea, pueden salir siete años a la cárcel. Hoy en día, hoy en día, y eso es grave, yo creo que el Congreso va a tener que revisarlo muy a profundidad. Hoy en día, un delincuente dice, yo robo, y robo arco. ¡Buen negocio! Y me quedo siete años en la cárcel, pero ya hice lo que yo tenía que hacer en toda mi vida. Ese es la consigna del negocio paga, el negocio vale, el negocio es rentable, el negocio es la mejor guía de volverse muy capitalista. ¿Cuáles son sus conclusiones en un minuto? Sería terrible la libertad de Samuel Moreno en este momento, por el mensaje a la sociedad, y porque está fraguándose, pero no está definitivo, el acuerdo con Emilio Tapia. Para que ese señor acepte un acuerdo tan alto como trece años de prisión, es que está enterrado, es que tienen muchas pruebas, y la Fiscalía podría, si no hay un acuerdo, condenarlo alrededor de veinte años. Y él era el gerente de los Moreno, de modo que no es para nada oportuno ni pertinente que estas personas tuvieran la posibilidad de un encuentro y de un arreglo entre bandidos. Y ojalá, entonces, en esa medida, el paro no vaya a ser uno de esas palancas que vaya a terminar derrumbando todo eso. Confiemos que no, yo sé que la SONAL Judicial tiene que aportar ya. Que la SONAL Judicial entienda que hay una sala de urgencias en la justicia, y que esa sala de urgencias hay que atender. No puede ser una EPS, no puede ser el Paseo de la U. Vamos a hacer una pausa porque a regreso entraremos a debatir lo que ha significado esa asamblea, esa reunión de los miembros de la U que realmente no resultó llena de abrazos y de afecto. Ya volvemos, no se va. Yo no vengo aquí como un rufián de esquina a demostrar que soy el que manda en el barrio. ¿Qué buscar el diálogo con el terrorismo al costo de descuidar la seguridad? Aquí solamente hay los extremos que están en contra del proceso de paz. Hablábamos de la necesidad de que este partido sea un faro del centro democrático. Debajo del poncho se prepara una puñalada contra nuestra colectividad. ¿Por qué en lugar de avanzar en las opciones sociales, por nuestros amplios conductos democráticos, se acepta negociar la agenda del país con el terrorismo? Estuvieron negociando entre Cuba y Caracas con el ELN. ¡Cinco años! Y ahora dicen, ¿cómo es que vamos a hablar con el terrorismo? Al gobierno le ha faltado la disciplina de la austeridad. No es una cuestión de estilo, sino de género. Y a Rochón, cuando estamos es reduciendo el déficit, cuando estamos es reduciendo la deuda. Regresamos a 360 grados. Bueno, eso no fue una fiesta, por lo menos de abrazos, un montón de cosas. Le doy la bienvenida al senador José Darío Salazar. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Sal. Muy amable por invitarme. Bueno, ¿a usted cómo le parece esa asamblea de la U? ¿Usted le parece que fracasó? Me parece que cada vez se profundiza más la diferencia entre las tesis del presidente Uribe y el programa de gobierno que está desarrollando el presidente Santos. Creo que ese ya es un tema irreconciliable porque los programas no coinciden, se oponen. Ahora, ¿qué va a hacer el partido de la U? Pues tiene que empezar a tomar unas decisiones porque no puede seguir con el agua y el aceite. Es lo que representan estas dos posiciones frente a los temas del país. Senadora Avellaneda, ¿usted cómo vio esa asamblea? ¿Usted le pareció realmente, y se lo pongo en el mismo contexto, fue un fracaso? Pero, realmente, ¿qué demostró en cuanto a lo que significa el partido de la U? Sí, yo creo que fue una reunión muy mal planeada. Yo creo, y yo coincido con el senador Salazar, en el sentido de que la U tiene unas contradicciones que cada vez son más irreconciliables. No digo en la totalidad, hay unos temas en los que son irreconciliables. Por ejemplo, yo no noto ninguna diferencia entre el presidente Uribe y el presidente Santos en temas como el de seguridad, excepto por el camino que han adoptado los dos. La concepción es la misma, es reducir el tema a que no nos matemos los unos con los otros. Cuando el concepto de seguridad hoy es mucho más profundo. Es decir, el concepto de seguridad hoy implica seguridad ciudadana, implica seguridad social, implica seguridad frente a muchas vicisitudes que tiene el ser humano. Seguridad hoy también es una seguridad de tipo ambiental. Es decir, hoy el concepto de seguridad es mucho más complejo que la visión estrecha que empezó a plantear el presidente Uribe. Digo que para llegar al fin del conflicto, pues hay dos visiones. La visión del presidente Uribe, que es vía de la guerra. Es decir, nosotros hacemos la paz a través de la guerra. Es la paz de los sepulcros. A él le gusta la paz de los sepulcros. Y la otra visión es la que vimos en el presidente Santos desde el primer día de su posesión. Dijo, yo tengo la llave de la paz, quiero el diálogo. Además se metió con una ley de víctimas que el presidente Uribe había expresamente hundido. Había enviado un mensaje para que se hundiera ese proyecto. Y vamos a ir mirando paso por paso. Y luego veo al presidente Santos también ayudando a impulsar el marco constitucional para la paz. Son dos visiones diferentes de conquistar la paz. En el fondo, en el fondo. ¿Esto es un partido dividido? ¿Esto es una fiesta que ya no es fiesta? ¿Esto es un divorcio anunciado? ¿Usted cómo lo llamaría lo que fue esa asamblea de la U? Pues yo creo que en la familia de la U hay unas diferencias de fondo, pero empiezo por aquello que los une, como debe ser, como dice su eslogan. Y es en casi todo, es en la mayoría. Tienen el mismo compromiso social, poquito. El mismo esquema de educación, allá los estudiantes recibiendo mala calidad, educación pública, debilucha. El esquema de salud. ¿Quién fue el ponente de la ley 100? El expresidente Álvaro Uribe, el presidente Santos, no muestra que quiere hacer un reversazo de fondo que solucione, sino que aquí seguimos con los pañitos y todos los días viendo quién se muere en cuál EPS. La minería en fiesta, disparados. De modo que en la política económica y social están unidos. Están igualitos, usted los ve así. Ahora tienen unas diferencias en cuanto al abordaje del conflicto. La paz, el tema de la paz. En la negociación, y que será de lo que hablaremos de fondo. Y creo que eso es realmente lo que dañó ese matrimonio. Yo hice campaña por Antanas Mocus, con el alma. Y recuerdo cómo recibimos tantas burlas y ataques. Que Mocus va a acabar el Sena, que va a cambiar los parafiscales, que va a ser amigo de Chávez, que va a negociar con las FARC. Y pues la verdad, esa descripción es la que le cabe a aquellos que hicieron esa campaña sucia y fea y falsa. De modo que las diferencias son más bien menores, pero son de fondo. Y son en la estructura del presidente Uribe, tan querido para muchos colombianos, tan importante en nuestra historia reciente. Y ahí es donde está el lío de esa familia, que pinta divorcio. Yo doy la bienvenida también a José Duro de Gaviria, gracias por la total invitación. Hassan, buenas noches. Encantado de saludarte y estar con los compañeros de SET. ¿Cómo vio usted esa asamblea de la URU? ¿Era una asamblea o era un foro ideológico? Porque nos invitaran a una asamblea y luego transmitieron un foro ideológico. No sabría. A mí me pareció una pantomima de asamblea política. ¿Está dividido? O sea, más dividido que nunca. ¿Usted cree que, como dice, por ejemplo, la concejal Angélica Lozano, las diferencias son más de fondo, pero hay muchos temas en los cuales se está practicando lo mismo? Yo creo que el partido no está dividido, está muerto. El partido sin Uribe no sobrevive. Y Uribe no puede estar en ese partido porque es un partido parlamentario. Yo creo que nosotros cometimos entre tanta mentira que dijo ayer Santos y tanta grosería. Como, por ejemplo, comenzar diciéndole al presidente Uribe que es poco menos que un matón de barrio. ¿Cómo fue que dijo? Rufián. 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 Un rufián. De otras cosas, en la página web de la presidencia retiraron el calificativo. No vengo aquí a un pujilato, no vengo aquí como un rufián de esquina a demostrar que soy el que manda en el barrio. Pero, inclusive, me pareció muy interesante. Yo creo que en eso los cuatro vamos a estar de acuerdo. Dice que en estos 26 meses ha hecho más que la inmensa mayoría de los gobiernos de los 202 años de historia que tenemos. Un colonista internacional le dijo que este gobierno es el gobierno más reformador y más progresista que ha tenido Colombia en su historia. Bueno, pero entonces si el presidente Santos dice que eso pues lo construyó él solito y un genio. Y la verdad es que lo que nos faltó fue juicio a los que en la casa de Nareño estábamos metidos en eso, en la formación del partido. Porque la estructura del partido parlamentario es sumamente, es paquidérmica. El partido parlamentario no debe existir, eso no sirve para nada. Mucho mejor un partido de cuadros, si es que se quiere, o un partido amplio y abierto de masas. Entonces, esa estructura de partido está totalmente controlada por los parlamentarios. Los parlamentarios están todos con Santos en el sentido de que les da dádivas y eso les durará por ahí hasta junio. Como las tuvo Uribe, ¿no? Nosotros tenemos un defecto político que nosotros en el Congreso lo hemos visto, lo hemos registrado. Aquí la mentalidad es uno de los grandes males del país. No tenemos verdaderos partidos políticos. ¿El partido comunista? Las diferencias entre el partido liberal y el partido conservador se fueron desperfilando. Pero nosotros no tenemos partidos de ideología, nosotros no tenemos partidos de cuadros. ¿Quién es el partido conservador? No, 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 no. Nos falta muchísimo. Pero, perdón, perdón, Hazard. Entonces, yo quería decir esto. Se lo escuché a Gerlein. El senador Gerlein a veces le salen unos discursos de un realismo impresionante. Dijo, es que aquí nosotros los congresistas pertenecemos a un determinado partido político hasta el día de las elecciones. El día que se sabe quién es el presidente, ese día todos automáticamente nos vamos a ir pasando al partido del presidente. Se arma la coalición y se arma eso. Y eso es desastroso. Es indudable que hay uno mismo en este momento. Es decir, el tema de la soberanía del Congreso de la República. Congreso no tiene soberanía legislativa. ¿No hay soberanía, senador? José Dario Salazar, ¿no hay soberanía? Yo difiero de que no hay diferencia entre los partidos. Yo creo que hoy las diferencias son marcadas. Por ejemplo, el Partido Conservador se opone radicalmente al aborto. Presentó un acto legislativo con 60 firmas. El Partido Liberal está de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. El Partido Liberal se lo vio a su jefe, hoy ministro del Trabajo, está de acuerdo, por ejemplo, con la adopción de niños y niñas por parejas homosexuales. El Partido Conservador se opone a eso radicalmente. El partido de la U, si es que es el partido de la U o... ¿Sería que ese partido está muerto? O es un miembro del partido... Como ha dicho, por ejemplo, José Dúlio. O es un miembro del partido de la U. El doctor Benedetti está de acuerdo con la eutanasia. Nosotros nos oponemos. El Partido Liberal y el gobierno, y el partido de la U lo acompañan en eso, por lo menos parte del partido de la U está de acuerdo con la legalización de la dosis mínima. Nosotros nos oponemos. Yo lo que creo es que, con todo el respeto y toda consideración, el presidente Uribe está en el lugar equivocado, porque lo que él piensa no lo piensa la mayoría de esa clase parlamentaria a la que el doctor José Dúlio se ha referido. Mire, le damos un comentario, paréntesis, que la verdad es que el Partido Conservador le lleva años luz históricamente al partido de la U. El Partido Conservador tiene vocación de persistencia en la historia de Colombia. El Partido de la U se murió. El Partido de la U, ese discurso de ayer de autoelogio del presidente como fundador, y dice que lo va a poner a triunfar en todas las elecciones futuras, es puro cuento. El Partido de la U en las elecciones del 2014 es un partido de cinco senadores. Mire, ya le voy a dar la palabra, porque tenemos que hacer una pausa, y quiero que al volver veamos extractos de los dos discursos de lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos, y por supuesto también el presidente Álvaro Uribe. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en 360 grados. Yo vengo a esta asamblea como un miembro más de este partido. No vengo aquí a un pugilato. Yo no vengo aquí como un rufián de esquina a demostrar que soy el que manda en el barrio. Yo no vengo aquí con resentimientos ni con odios. Yo no vengo aquí con rencores. Yo llego a esta magna asamblea nacional de mi partido, del Partido de la U, como uno más, uno más de sus miembros. Se tiene la palabra. Yo quería hacer una pregunta al senador Salazar, dirigente del Partido Conservador, porque usted señala cuatro temas de derechos de la personalidad, que es de los poquitos en los que sí hay diferencia, reconocerle los derechos a estas alturas, siglo XXI, a las parejas del mismo sexo, el derecho a las mujeres sobre su sexualidad, la eutanasia, el consumo de la dosis personal. Punto. En materia de política económica, social, actitud ante el clientelismo, ante ese partido presidencial, cualquiera que sea el de turno de verdad, en que se diferencien con cambio radical o con el liberal, porque los políticos le hemos hecho un grave daño a nuestro sistema democrático, porque la gente, ¿cómo le cree a quién, si en la práctica se actúa tan parecido en partidos tradicionales? Y por supuesto, si yo pregunto, abierta también al vainazo y al debate. Pero sí le quiero preguntar, porque esos son unos ejemplos muy fáciles. Pero en la vida cotidiana, que es en lo que la gente está discutiendo, sobre esa reforma a la educación, a la salud, los tributos, ¿en qué se diferencian? Es uno de los temas puntuales, y es el tema de la paz, es el tema de los diálogos, es el tema de lo que realmente implica una coyuntura en el país, unas posiciones a favor o en contra, si hay un diálogo que va a llevar a una paz llena de impunidad, o si ese es el camino que hay que pagar para llegar a la paz. En ese marco, en ese marco que es uno de los puntos importantes, donde hay una difurcación muy importante, el partido de la U se ha vendido como si fuera la gran renovación política en Colombia. Es el partido que reúne la mayor gama de posibilidades, tiene a un presidente. Entonces, ¿es que ese partido, y le vuelvo a la pregunta exacta, como dijo José Usted, ese partido se murió, o ese partido está vigente, o ese partido representa solo a un sector de congresistas, pero no representa ya a una mayoría del pueblo colombiano? ¿Qué piensa usted al respecto? Lo grave es que los partidos no interpreten lo que está expresando la opinión de los partidos. En el Partido Conservador hay diferencias profundas en el tema del marco para la paz. Para unos es el marco para la paz, para otros, como yo, es el marco de la impunidad. Porque como lo hemos venido expresando, no puede un Estado renunciar a la persecución judicial de quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Yo me imagino la Colombia de que a un tiempo, si esto se firma, el padre entrando con su hija a una fonda antioqueña o a un restaurante en Cali o en cualquier pueblo de Cundinamarca. Padre, esos tres hombres fueron los que me violaron. Ese fue el secuestrador de mi hermano. Ese fue el que me torturó en el cambuche. Ese fue el asesino de mi mamá. Ese fue el que nos desplazó de la finca y nos sacó. Ese fue el que reclutó menores. Pero bueno... Claro, todos, todos, guerrilleros y paras. Y entonces la respuesta del Estado, ¿cuál va a ser? No se meta con ellos, que son tan inocentes como nosotros, simplemente porque el marco para la impunidad dice que podrán hacerse acreedores a la renuncia a la persecución judicial cuando han cometido crímenes de lesa humanidad. De la atención al respecto. Hombre, es tan inconsecuente, es tan falto de cinderes, hice ese discurso de ayer del presidente Santos, que me dice que queda mal con Dios y con el diablo. Para responder el discurso del presidente Uribe, que seguramente se lo estaban referenciando, dice, hola, no, ¿cuándo hemos dicho nosotros que va a haber impunidad? Es decir, amnistía o indulto. Piazucardi, ¿usted supo alguna vez que nosotros hayamos dicho eso? Entonces dicen, cero impunidad. No obstante, Hassan, en la mesa de negociación tiene que haber ese elemento de impunidad para que cierren ese negocio que tienen ellos de entronizar al terrorismo como partido político. Porque, entre otras cosas, después, como parte de su inconsecuencia, y muy bueno que los televidentes lo sepan, les dice, ah, pero es que además, dicen, no va a haber impunidad, pero ustedes van al Congreso, porque ustedes se van a hacer elegir, porque es que ustedes tienen derecho a eso. Qué bueno tener al matón de Timochenko de senador. Lo ha dicho Roy Barrera, lo ha dicho él incluso. Pero no obstante, entonces plantea que el debate sobre la agenda, que es lo que estamos denunciando nosotros, encabezados por Uribe, debate nacional entre el gobierno y el terrorismo sobre la agenda, lo van a llevar al Congreso para que ellos ganen elecciones enarbolando las grandes soluciones a los problemas de Colombia. Eso es verdaderamente un infierno de conceptos. Esto es el caos absoluto conceptual. Este programa, estamos en vivo, y eso es lo que a mí no me gusta de este programa. Que aquí podemos entrar y salir, y por eso le doy la bienvenida a Paloma Valencia. Gracias, Paloma, por aceptar la invitación. Pero el tráfico y el programa no la dejaron. El tráfico en Bogotá es así, es petrificado. Y eso que no estamos con Sandy, porque ahorita vamos a mirar cómo está el reporte de Sandy en Nueva York. Pero miren, no puedo dejar de preguntarle, porque esa ha sido la pregunta inicial de esta parte del debate. ¿Usted cómo vio esa asamblea, si se le puede llamar asamblea de la U? ¿Y cuál es su opinión al respecto? Yo creo que ahí lo que estamos viendo es una cosa muy interesante, y es que el uribismo no necesita a los políticos, ni ha necesitado a los de la clase política. El presidente Uribe ganó la primera campaña solo, la clase política llegó después, cuando ya vio que era inminente su victoria. En la segunda elección se quejaban todos los partidos, José Obdú los acordará de que no los dejaban participar. Incluso se rumoraba que los iban a excluir del segundo gobierno. Y lo que estamos viendo ahorita es que la clase política colombiana, incluyendo la U, se hacen elegir utilizando a Uribe, utilizando sus políticas, y posteriormente la mermelada burocrática los va alentando para ir cogiendo posturas de acuerdo a donde esté el gobierno. Mi tesis es que el presidente Uribe tiene un caudal electoral que no depende de nada distinto que es una ideología muy clara y muy precisa. Y que en ese sentido, él debe encabezar una lista para el Congreso, abrirse de la clase política completamente, y sacar una nueva dirigencia política que sí respete los principios del uribismo, que sí represente las ideas uribistas, y que reviva, digamos, el debate político con un tono moral distinto. ¿Sálgase de la U? O sea, ¿só lo que dice? ¿Sálgase de la U? Sí, la U está muerta. ¿Qué se va a salir? Yo lo que digo es... Hace rato, adelante. Aquí puede meter la cucharada cuando usted quiera. Y finalmente yo sí quisiera decir que me parece que la actitud de Rufián la tuvo el presidente Santos. El presidente Uribe es un discurso impecable en materia ideológica, en materia de cuáles son los principios del uribismo, porque como se ha vuelto a moda decir que es que el uribismo no tiene doctrina, ahí la presentó, presentó una visión de largo plazo de lo que debe ser el uribismo, y el presidente Santos sale con una respuesta de un rufián. Habría que decirle al presidente Santos que los rufianes los ve el en Oslo. ¿Qué dice usted, senadora Beallana? Con ellos sí se entiende muy bien. Vamos a ver si yo le coloco otro tono diferente al tema. Uno, yo soy partidario de buscar un acuerdo para finalizar el conflicto armado, que no significa la paz. La paz es mucho más otras cosas. Mucho más otras cosas. Como estoy de acuerdo con eso, entiendo que una vida de diálogo, una solución de esas, hay que marcarla en lo que internacionalmente se llama la justicia transicional. La justicia transicional debe tener verdad, justicia, reparación, y todo con una finalidad, no repetición. El conflicto que nosotros hemos tenido en el país es un conflicto de muchas décadas, un conflicto de muchos horrores, donde guerrilla, donde paramilitares, donde el narcotráfico, que a veces es lo mismo que el paramilitarismo y a veces lo mismo que la guerrilla, y donde algunos agentes del Estado han generado en la sociedad colombiana demasiado horror. Asesinatos, desapariciones, violaciones de nuestras mujeres, niños reclutados forzosamente al conflicto, demasiado, pero demasiado, demasiado horror. Eso hay que pararlo. Y eso no se para con la guerra. La guerra generará más odios, generará más de calza general. En este momento me acaban de mandar reportes, por ejemplo, senador, mientras usted está hablando, porque es un tema puntual. FARC asesinan a seis policías en el norte del Cauca, en este momento, mientras estamos haciendo este debate. Y la manera en que lo hicieron es, primero los dinamitaron, el convoy por donde iba pasando, y luego los atribillaron. Eso es un marco que muchos, hay un sector en la población en Colombia que dice, esto realmente representa una parte donde es imposible negociar frente a pensar en una impunidad, en un marco de impunidad. Pero eso se los dejo a ustedes. Eso no es conflicto, además, se va a asesinar a las policías. Déjame terminar. Entonces, el marco constitucional para la paz, que yo ayudé a construir, es un marco que pide que nosotros tengamos verdad. Y para eso se ordena la construcción de un centro de memoria histórica. Eso es indispensable, absolutamente indispensable. Si nosotros no tenemos memoria, no tenemos verdad, no tenemos memoria, y si no tenemos memoria, vamos a repetir otra vez este horror. Ahora, aquí hay justicia, no la misma justicia común y corriente que todos queremos, que fue más o menos lo que se hizo en la ley 975. En la ley 975, estábamos permitiendo que paramilitares que cometieron hechos tan horrorosos como jugar con las cabezas de los muertos en un partido de fútbol. Se les condenaba hasta ocho años, hasta ocho años de cárcel. Pero hay una diferencia en que ahí los condenaban. Aquí en el marco jurídico de la paz no hay que condenar. Ahí va a haber penas. Ahí va a haber penas. Pero ni siquiera puede no haber condenas. Ahí va a haber penas. ¿Por qué pasa? No va a haber acuerdo con las FARC, porque si va a haber penas, ellos dijeron, nosotros no vamos a entrar por una puerta con las armas a salir de pantaloreta como salieron los paramilitares por la otra. Eso es lo que han dicho. No va a haber penas en justicia transicional y eso es lo que das. No va a haber un acto legislativo. Senador, me toca hacer una pausa obligatoria e inmediatamente le doy la palabra porque se puede intervenir. Hagamos una breve pausa y ya regresamos con sus invitados. Los partidos se deben, óigase bien, a sus seguidores, no a sus líderes. Y por eso no podemos permitir que la U sea un partido desechable, que cuando no nos gusta lo que decide la U, cuando no le hace caso a los caprichos de unos cuantos, pues cambiamos el partido por otros. Es una doble moral venir aquí a hacer votos de fe y a rascarse las vestiduras mientras debajo del poncho se prepara una puñalada contra nuestra colectividad. Por eso no quiero que se apruebe, amigos del partido, señores senadores, esa proposición del transfugismo. Hundamos eso en el Congreso. Regresamos a 360 grados. Senador Salazar, yo le prometí la palabra, pero hemos hecho un gran cubrimiento también durante todo el día como todos los canales internacionales de lo que es Sandy. Sandy al parecer acabó primero con el partido de la U. Aquí vemos imágenes de lo que está pasando en este momento en Times Square, en Nueva York, desocupado. Un dato que estábamos debatiendo aquí durante la pausa y que Paloma lo puso sobre la mesa, que es cierto, las aseguradoras han calculado que los daños que puede causar esta tormenta perfecta pueden estar entre los 5 mil y los 10 mil millones de dólares. Eso es lo que las aseguradoras. Ahora, la costa de New Jersey fue tocada hace minutos por el huracán Sandy que algunos han dicho ha empezado a bajar su velocidad. Súper tormenta es lo que se cataloga en este momento y por supuesto estaremos cubriendo esta noticia desde todos los frentes porque nos están viendo también a través de todo el continente americano, a través de Comcast, tenemos muchos televidentes que están muy interesados como es importante esta noticia a nivel mundial. Entonces, sobre todo las familias colombianas que están en New Jersey, en Nueva York, en Pensilvania, en Virginia, en Maryland, en toda la zona de Nueva Inglaterra y que de una u otra manera pueden ser afectadas por esta súper tormenta Sandy. Volviendo a nuestro tema, porque Sandy ya, como decía, tocó el partido de la U. ¿Cuál es? ¿Tiene usted la palabra, senador? Yo lo que quiero expresar es que no puede haber en este proceso o que se deriva del marco para la paz justicia. Si va a haber una renuncia a la persecución judicial no vas a conocer ni siquiera el delito ni el victimario y por supuesto la víctima se va a quedar sin reparación porque no va a haber justicia. Tampoco va a haber verdad porque ya empezaron a decirnos nosotros no tenemos a nadie secuestrados nosotros nunca nos hemos dedicado al narcotráfico nosotros no hemos hecho sufrir jamás al pueblo colombiano entonces lo que estamos viendo es que el marco para la paz va a ser absolutamente inaplicable simplemente porque estos señores no lo van a aceptar. Mira la palabra. De modo que aquí no habrá ni verdad ni habrá justicia ni habrá reparación. aquí lo que va a haber es mentira falacia y ojalá no se dé una inmensa impunidad en el país y un abandono de las víctimas lo acaban de decir ayer o antier los señores de las FARC es intrascendente que las víctimas vengan a la mesa a reclamar ¿qué tal eso? gravísimo gravísimo las víctimas deben ser el primer punto de atención de todo el tema es que las víctimas son las FARC pero aquí yo quiero seguramente las víctimas son las víctimas son víctimarias las víctimas son los negociadores Colombia lleva 50 años distraído con las FARC distraído ocupando nuestra atención y nuestros recursos necesitamos que esos tipos dejen las armas y se pongan en la vida civil al lado y aquí tenemos la vida civil en la cárcel en la cárcel en la cárcel en la cárcel le corresponde que nadie haya asesinado habrá otros que tendrán que llegar a la civilidad y nosotros desde la sociedad civil y el Estado les tenemos que garantizar aplicación de penas la justicia internacional es irrenunciable frescos no podrán quedar libres los de esa humanidad no podrán hacer políticas otros que no se enmarquen en esas penas tendrán que llegar a la civilidad y como Estado tenemos que garantizarles que no los maten generarles un espacio para que digan todo eso que no nos gusta oír y que están diciendo en ese tono que nos cuesta pero para que vayamos al punto permíteme un momentico para que vayamos juntos a meterle el diente a lo que toca un país de 45 millones de personas el tercero más desigual del país del mundo no podemos estar distraídos con estos 8 mil o 10 mil personas tenemos que a la cárcel unos y otros a que entremos a la estructura social usted cree que porque ustedes monten las FARC se acaba la violencia en Colombia que va a hacer con las BACRIM que va a hacer con el ELN que va a hacer con la elección que le está dando a los otros grupos delincuenciales de que en este país la violencia tiene réditos políticos pero es que el problema que se le está haciendo es que el problema es que el problema que se le está haciendo ¿qué elementos? denos un elemento para creer que las FARC se van a desmovilizar pues el Estado tiene que reprimirlas y tiene que negociar ¿pero negociar la desmovilización? negociar quienes deben pagar unas penas por los delitos de lesa humanidad y negociar en qué condiciones están detenidas en la sociedad en la sociedad es decir lo que piensan negociar es el sistema de propiedad el sistema de producción ¿ustedes quieren otros 50 años de guerra? ¿de verdad? no, no, no incluso ni un segundo lo que van a hacer es 50, no 50 sino 100 años de soledad nos toca seguir y encontrar la solución es que el problema de la negociación no es que no queramos la paz todos queremos la paz el problema es que está rompiendo el Estado de Derecho usted le está dando el mensaje a todos los otros grupos delincuenciales de que la violencia sigue su pendículo el problema es que la guerra les conviene les pregunto les pregunto les pregunto algo que es importante porque el tema el tema que viene lo que ha planteado el senador Salazar viene como anillo al dedo a lo siguiente lo dijo el presidente Santos ayer en esa convención dijo ¿impunidad para quién? y se lo pregunto usted a un subdúbico en el marco de lo que dijo el presidente Santos durante 5 años ustedes estuvieron negociando en Cuba y ahora dicen que es como que no andaban negociando desmovilización eso es lo que se negocia ¿cómo desmovilizarlos? y cuáles penas podrían ser adecuadas y sobre todo cómo se va a aplicar se negocia la verdad de la justicia y la reparación eso es lo que se negoció y si se incumple para los Estados Unidos los pedidos en extradición mire el presidente Santos le está diciendo mentiras al país de una manera burda porque burda es cuando es de frente ¿cómo le dice al país? que no va a haber impunidad y subsiguientemente le dice este partido las FARC puede ganar las elecciones y puede aplicar su programa ¿cómo es posible? no lo puede hacer porque ese partido es un partido de asesinos todos los miembros del secretariado están pedidos los congresistas condenados por eso están condenados y fueron el partido de gobierno y fueron el partido de gobierno insultenlos de esa manera no quiero insultarme pero lo que le quiero decir Hassan eso está bien eso está bien están condenados esa es la justicia esa es la justicia y eso es lo que queremos que se aplique a todos los gobiernos pero primero fueron congresistas luego condenados una cosa de infiltración otra vez y el favor de la justicia y buena cantidad de los gobiernos pero mire Hassan el presidente Santos dice que estaría feliz viendo al señor Timochenko en la misma calidad y con la misma investidura del doctor Avellaneda y del doctor José Darío lo ha dicho porque ha dicho que bueno oírlo haciendo discursos en el congreso y echando bala nosotros desde el punto de vista de la ética política de la práctica política Hassan el doctor Darío nosotros desde cualquier punto de vista decimos esto ya no tiene derecho de ninguna manera a ir al congreso en ninguna circunstancia por lo que han hecho y dos los asuntos que se debatan respecto a la agenda país se deben debatir entre nosotros con los sindicatos con las comunidades negras con los indígenas etcétera no con las FARC a las FARC no se les puede dar un solo centímetro de legitimidad política veíamos declaraciones del presidente Santos veamos una del expresidente Uribe y le doy la palabra de inmediato al senador Avellaneda veamos las declaraciones hablábamos de la necesidad de que este partido hablábamos de la necesidad de que este partido sea un faro del centro democrático el centro democrático es el necesario equilibrio entre la seguridad la inversión y la política social hoy respetuosamente lo reafirmo esto ya va a ser una fuerza de coalición distinta a la mecánica política coalición con sectores independientes y políticos sociales del trabajo y de la producción desde esta asamblea llamo a los directivos y a las bases del partido social de unidad nacional para que no se desconozcan las ideas que inspiraron su creación senadora Avellaneda tiene la palabra yo estaba de quería decir esto como olvidamos nosotros la historia aquí ha habido guerras civiles liberales y conservadores que se han agarrado han asesinado han utilizado el estado para pertrecharse militarmente hicieron la paz y estuvieron gobernando y seguimos en violencia y seguimos en violencia porque cada vez usted le está diciendo a las generaciones futuras que sigan haciendo violencia con política porque al final habrá una negociación ¿cómo va a se afavar a esta gente? no pues es que tiene que haber un punto final ¿van 50 años? no no van 50 van por ahí 300 entonces sigamos otros pacientes y gastemos el presupuesto en el ejército y no en sacarte la desigualdad y la marginalidad es que la misma receta por eso se ha perpetrado la violencia porque usted le está diciendo cada cierto tiempo que el estado si va a aceptar la violencia como el político no tiene claro que lo ha dicho el 91 se dijo y esta es la última vez que se hace un pacto con los violentos y otra vez estamos en otro y si usted mira para atrás hemos tenido varias negociaciones de ese estilo y entonces vamos hay un punto importante aquí se ha mencionado un punto importante y yo quiero compartir la preocupación a mí no me gusta un acuerdo unilateral con las FARC yo creo que hay que sentar al ELN creo que hay que sentar al albacrín que para mí es el mismo paramilitarismo hoy en el tema de tierras lo estoy comprobando y ese es uno de los errores del presidente Santos hay que sentar a los que son puramente narcotraficantes y me gusta que estén las fuerzas armadas porque ellas también sentan en el parquillo en el parquillo pero por qué sentan las fuerzas armadas si son una fuerza armada decente y respetable yo estoy totalmente esa es una visión que yo tengo habrá que dar tratos diferenciados por ejemplo aquí ha habido excesos por parte de algunos miembros de las fuerzas armadas y han sido castigados exageradamente yo estoy de acuerdo con eso pero si nosotros lo sentamos a todos los actores entonces podemos dar unos tratos diferenciados y podríamos llegar a una paz integral no podemos caer en que el ejército colombiano y las fuerzas armadas son un actor del conflicto yo creo que hay que entender que las fuerzas armadas existen porque alzan las armas por la democracia para que usted pueda ir a elecciones para que el doctor Salazar pueda ir a elecciones en la mayoría de los casos sí pero en otras ocasiones no lo que hicieron los militares en el lavante es que no aliándose con los paramilitares eso no puede una cosa son los errores pero la política de las fuerzas militares no es esa la política de los otros grupos es el narcoterrorismo es la última de la noche y inmediatamente volvemos con el debate hagamos una breve pausa y ya regresamos aquí en 360 grados me han acusado de ser una especie de oveja un lobo con piel de oveja y que llegué elegido con un mandato y que estoy ejerciendo otro gran y malintencionada falacia que solo puede estar inspirada en una soberbia o en algún apetito burocrático si lo que he hecho es cumplir exactamente con lo que le prometí al pueblo colombiano regresamos a 360 grados aquí hay un tema que no podemos dejar de lado porque mientras todo este debate se ha dado pues las FARC expiden comunicados y en sus comunicados aquí está el último atentado seis policías acribillados el tema es que dicen que las víctimas son intrascendentales intrascendentales porque ese es el término que usan esto no es inventado esto no es cogido un diccionario ese es el término usted que opina senador Salazar frente a esas declaraciones parece que ese es el mayor absurdo y creo que si eso no le abre los ojos al país que le abre los ojos al país al decir que las víctimas son intrascendentales quiere decir que no quieren verdad que no quieren que las víctimas digan lo que ha sucedido que no quieren justicia por ser victimarios y que no quieren resarcimiento porque las víctimas no valen nada el presidente de la república lo que le ha dicho todo el tiempo a las víctimas del conflicto es que serán resarcidas entonces mi pregunta es cuando él dice que son resarcidas y las FARC dicen que esas son despreciables que diálogo puede haber ahí entre el gobierno colombiano y las víctimas y que no deben de cambiar la agenda porque además lo plantean de esa forma es que son intrascendentales no deben de cambiar la agenda y lo que se ha negociado en Cuba es una provocación inaceptable el calificativo de intrascendentales a las víctimas y tenemos que no dejarnos provocar el gobierno tiene que ser muy serio y muy claro cuál es esa agenda breve puntual los cinco puntos en ese discurso que causó tanta emoción encontrada y mortificación del líder de las FARC en Oslo a merced de la tierra se metió con todo el esquema económico de nuestro país discutamos eso aquí en la civilidad allá tiene que arreglarse justicia quienes tienen que pagar penas es innegociable y en qué condiciones vienen los otros a la sociedad para que no dejemos de perder los recursos los billones de nuestro país en la guerra y los invirtamos en lo social en la igualdad en la salud de la pobreza esas declaraciones pues es que como lo dice la doctora uno estaría de acuerdo eso sería la paz uribista decidamos cuánto van a pagar y quiénes pero es que ellos no están en eso ellos están en una tónica de imposición que se vio en el discurso entre otros me parece que es que el gobierno ha leído mal la agenda yo cuando la leí leí exactamente lo que leyó Márquez se las hizo leer dos veces pues entonces eso es todo porque eso es minería eso es agua eso es medio ambiente eso es todo se trata de un derecho además de reaproporación colectiva y social del territorio como parte esencial del derecho a la vida estamos hablando además que en la restitución de la vida además el documento dice salud vivienda y educación yo no sé qué quedó por fuera habría que contemplar el espectro electromagnético tal vez pero me parece que exacto y entrarán en eso también sin embargo lo que uno ve en las Farc es que ellos no están en ningún ánimo de dialogar ni mucho menos de un espíritu de constricción y de que la sociedad generosamente los perdone ellos están en un ánimo de imponer y tienen a Chávez con todo el petróleo del mundo para financiarles unas elecciones acá por eso es que es tan grave lo de la U porque hoy se le venden a Santos por la mermelada pero cuando lleguen los petrodólares que nos va a quedar en la política colombiana senadora me parece supremamente grave esa parte del comunicado de la FARC donde trata el tema de las víctimas como un tema intrascendente si hay algo trascendente en todo el proceso de paz es el tema de las víctimas que es lo que queremos que haya en el país que ese es el conflicto que no hayan más víctimas que no hayan hecho más hechos victimarios eso creo que lo queremos absolutamente todos luego creo que las FARC se equivocan aquí de cabo a rabo yo creo que el presidente está en el camino yo que soy oposición todavía soy oposición de este gobierno todavía es buena palabra sí porque yo lo hago muy cerquita en el tema de paz en el tema de paz no le hago oposición no hubiera sido mejor gobernante Petro ustedes lo hubieran elegido y no se veamos que tantos problemas de usted estaba apoyando a pocos le agradezco mucho esa contrescendencia la voy a invitar a votar en las próximas por Petro si están aplicando el programa de Petro están aplicando el programa de Petro pero bueno déjame en 30 segundos senador para que pueda cumplir en 30 segundos entonces ahí se equivocan las víctimas es el centro de atención y lo segundo que quería decir es hombre yo creo que las FARC tienen razón en una cosa la paz no es el silenciamiento de los fusiles la paz va más allá una paz estable y duradera requiere justicia social requiere permítame que le diga requiere educación para este pueblo por supuesto este pueblo tiene mucha inequidad en educación tenemos inequidad en salud tenemos inequidad en vivienda tenemos inequidad déjame terminar tenemos inequidad en las relaciones laborales tenemos un maltrato a nuestro medio ambiente la minería se nos acaba a tiempo con nuestro ay no se estábamos acabando con nuestro eso requiere una discusión profunda eso no es ninguna novedad ni lo está trayendo el debate las FARC el problema la política es ese cómo resolver el bienestar social si no no habría debate político venernos a decir que la sociedad es Fidel Castro o Chávez pues son víctimas intrascendentales la seguridad democrática llevó a las FARC de 18 mil hombres en armas a 6 mil 500 según inteligencia este señor Santos volvió a invitar al baile de la democracia a estos individuos que están dedicados al narcotráfico y los ha legitimado de tal manera que los ha invitado primero a que sean sus asesores para la política antidrogas a las FARC créanme dirán ustedes es verdad sí señor y segundo dicen que ojalá ellos se introduzcan en la actividad política y que si ganan las elecciones dijo ayer que si ganan las elecciones maravilloso mire si las FARC se introducen en la actividad política quiere decir que Colombia está arruinada desde el punto de vista de la democracia liberal en consecuencia la democracia no existe con la pobreza y la desigualdad en este país hay muchos países pobres democráticos por eso y estamos enredados con el resto 6 mil personas la democracia la construyeron países pobres como los Estados Unidos en el Ecuador en los 18 hay que agregar en 15 segundos y 15 segundos para Paloma me parece que así las cosas al presidente no le quedan dos caminos o romper este proceso absurdo que ha iniciado o responsablemente salir a responderle a las FARC cada frase que es absolutamente absurda el presidente no ha dicho nada sobre la intrascendencia de las víctimas no le ha respondido a las FARC y por qué no le responde 15 segundos a mi me parece que el argumento de la desigualdad social y de la inequidad ya lo conocemos los colombianos yo no creo que exista ningún colombiano de ningún partido no que no hagamos nada si hubiera una fórmula mágica para resolver la inequidad usted podría hacer esa crítica pero el debate no es ese y los invito a una próxima oportunidad para que sigamos poniéndolo sobre la mesa José Obdulio gracias por aceptar la invitación pues por eso no perdamos más tiempo en esta guerra inútil y senador José Dario Sanzar gracias por aceptar la invitación y a ustedes gracias por acompañarnos tenemos una cita mañana aquí a las 7.30 p.m. en Cable Noticias para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y desmundo hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!